El Hijo del Hombre Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo.